La inversión en el sector agrario y agroalimentario es tan necesaria como lo son el aire y el sol en el campo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con las comunidades autónomas adheridas, apoya a través del instrumento financiero de gestión centralizada los proyectos de inversión estratégicos con dificultades para acceder a un crédito. Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, se ofrecen préstamos garantizados en condiciones ventajosas que permiten desarrollar proyectos con éxito, incluso en combinación con otras ayudas, fomentando el crecimiento del medio rural para aumentar su competitividad y productividad. Conecta con el Desarrollo Rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.